La directiva de Cruz Azul no le permitirá a Teófilo Gutiérrez salir de la máquina, a menos que River Plate pague la totalidad de los derechos federativos. Agustín Manso, directivo de la máquina, lamentó la poca seriedad con la que se ha manejado el club argentino. Señaló que el atacante colombiano tendrá que cumplir con los dos años y medio de contrato que le restan, y adelantó que no habrá modificaciones en el mismo, después de que Teo pidió una mejora económica para permanecer en la institución. Él hizo un contrato de tres años y que mientras no venga el Mundial, él tiene que estar aquí trabajando y mientras no haya una oferta realmente que valga la pena, pues no puede salir. Prestado no, no se puede ir el jugador prestado porque el jugador si se va, se tiene que ir vendido. Que yo sepa, no hay una propuesta seria, no hay una propuesta, nada más están inquietando al jugador, pero al final de cuentas veremos qué sucede. Yo creo que es poco ético porque Cruz Azul ha sido serio, ha estado esperanzado que el jugador pueda desarrollarse aquí y que pueda dar todo para que el equipo pueda llegar al máximo. Por otra parte, aceptó que están en busca de un refuerzo más que ocupe la plaza de extranjero que dejó vacante Cristian Jiménez.